100% Comunicación con David Azaro Buenos días y muchas gracias por concedernos este espacio en este rinconcito. Bueno, en este rinconcito no, ya se ha convertido en un espacio. Adiós. Gracias, Maripino, por confiar en mí para ocupar este espacio en el programa El Lucero Matutino de Radio Moya y permitirme compartir algo que me apasiona realmente, que es la comunicación no violenta. La verdad es que estamos suspirando porque estamos aquí con la técnica, siempre nos juega aquí una mala pasada y hemos visto ahí danzando al otro lado de la pecera a David Azaro con los cascos que no sabían que este y lo otro y así estamos empezando, por eso estamos aquí un poco así como colgados de un hilo. Aparte también porque hace ya dos semanas, como decíamos, que no estamos con 100% comunicación, estamos tomando tierra de nuevo y la verdad es que es una alegría, ¿no?, que se echaba de menos este ratito. Sí, la verdad es que yo sentía cierta nostalgia también de estar aquí, de compartir, ¿no?, y de estar contigo también, de tu compañía, de tu cercanía, Maripino. Pues lo mismo digo, ¿eh?, porque la verdad es que la compañía es muy grata, ¿eh?, porque siempre entra David Azaro con una sonrisa y siempre viene así con una alegría, entrando así con esa alegría, que eso siempre llega, ¿no? Es una manera de comunicar también, ¿no?, la presencia, ¿no?, como llegamos a un sitio y luego pues toda esa información que nos aporta, que nos ayuda a reflexionar un montón de cosas, a tomar más conciencia y yo creo que eso es muy importante, ¿no?, si lo que pretendemos es llegar al 100% comunicación, ¿eh?, que no sé si podremos llegar a... Sí, bueno, mira, una profesora de teatro, yo estudié teatro muchos años, 10 años estuve estudiando arte dramático y una profesora me decía que nunca estamos al 100%, entonces, como tú estés, ese es tu 100%, entonces estás a tu 100% de como tú estás en ese momento, ¿no? Bueno, visto así, es la responsabilidad de uno. Sí, sí, es como, ¿cómo estás? Hoy estoy al 50%, vale, pues ese 50% es tu 100%, hoy, ahora, o en este momento, ¿no?, en este preciso instante, ese es tu 100%, tu 50%, dalo todo ahí, ¿no?, con ese 50%, bueno. Sí, es un poco darlo todo, ¿no? Sí, dar, sí, si te apasiona lo que haces, si disfrutas con ello, lo vas a dar todo, ¿no? Y ese 20%, ese es tu 100% ahora, ¿no? Así que, bueno, a disfrutar. Sí, que el que da lo que tiene, lo da todo, ¿no? Sí, 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 lo que decía, si lo disfrutas, pues a darlo todo. Y te estaba escuchando antes y la verdad es que me apetece invitaros a vosotras, a vosotros, radio oyentes, a participar, a participar de la manera que os sintáis cómodas, porque entiendo que quizá participar en directo con un asunto personal en el que, bueno, te vas a exponer, porque vas a hablar de ti, de tus sentimientos, de la vida que fluye dentro de ti, y a lo mejor te apetece hacerlo de otra forma, nos puedes dejar un mensaje para que resolvamos una, tratemos de resolver una situación que has vivido, que vives en casa, anónimamente, o quieres entrar en directo y reúnes el coraje para participar y para exponer tu caso y que lo podamos ver aquí, ya veremos lo que hacemos con ello, ¿no? Vamos a cuidarlo, eso sí, lo vamos a cuidar y te vamos a mimar, eso seguro, con empatía y con cariño, ¿no? Entonces, yo os invito a participar llamando, o bien en directo, o bien en diferido, ¿no? O en otro momento que no sea directo y dejando un mensaje y decir, pues mira, me pasó esto con, yo qué sé, con el taxista, que me devolvió mal el cambio y se fue y yo luego me di cuenta y dije, y entonces me pillé un cabreo, ¿qué puedo hacer yo con la comunicación no violenta con eso? Por ejemplo, ¿no? O que mira, he discutido con mi mamá y no sé qué decirle la próxima vez. ¿Qué le digo? O mira, me gustaría decirle a mi hija que recogiera su cuarto. Yo qué sé, cualquier asunto que tenga que ver con la comunicación, que tengas una curiosidad y que te digas, ¿cómo se hace esto con la comunicación no violenta? ¿Cómo se podría hacer? Porque lo que haríamos aquí sería como tratar de dar empatía y de conectar con un caso hipotético que podría ser, ¿no? Podría ser así para la próxima vez, si te apetece, probarlo. El número de teléfono es el 928-611-1111. Ok, todavía estoy confirmando con Maripino detrás de la pecera para no equivocarme, que siempre es un apoyo importante para mí, Maripino. Así que, bueno, gracias. Quiero agradecértelo que estés ahí. Gracias. Y cuidando también a los radiooyentes y a las radiooyentes, que tiene un cariño especial Maripino con la gente que nos está escuchando y me lo dice y me apetecía ahora transmitirlo. Bueno, quería comentaros hoy, hacer un poquito de recuerdo, de recordar un poco qué hemos hecho, porque hace dos semanas y yo estoy también un poco como necesitando ese aterrizar, llegar aquí y cuál es la memoria de lo que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, pues lo que hemos ido haciendo hasta ahora, os recuerdo, me voy a remontar al principio, que fue cuando estuvimos visibilizando la violencia. Estuvimos viendo formas de violencia, ¿no?, que están intrínsecas en nuestra sociedad, en la manera de vivir. Podéis escucharlo en el podcast de 100% Comunicación, en el primero de los programas, en los dos o tres primeros. Estuvimos hablando un poquito sobre el ego, estuvimos hablando un poquito sobre qué cosas violentas vivo durante el día, puedo vivir durante el día, ¿qué más? Estuvimos hablando en una entrevista sobre la justicia restaurativa con Juan Carlos Ortega y con Beatriz Martín, estuvimos hablando sobre este tema que fue para mí muy inspirador, de poder ver una parte que no era tan visible para mí. Y justo unas semanas después fui al juzgado y tuve una experiencia que quizá un día la puedo comentar aquí, haciendo autoempatía, por ejemplo, y que sea también como un modelo, ¿cómo yo lo hago esto de la autoempatía? Eso lo veremos. Tuvimos otra entrevista con Amalasiri, Amalasiri Murcia, con la espiritualidad, ella nos hablaba de espiritualidad. También estuvimos hablando con Merche, con Merche Morataya, que nos estuvo hablando también de la violencia, de dónde venía, por qué somos violentos, ¿no? Somos violentas. Bueno, y luego estuve hablando en los dos últimos episodios, estuve hablando sobre la observación, qué es observación y cómo la diferenciamos en la comunicación no violenta para que nos ayude a aclarar, resolver conflictos de una manera fácil, ¿no? Como eficaz, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos? ¿No? Eso nos ayuda a tomar, bueno, a, ¿cómo decirlo? Como a deshacer muchos malentendidos, ¿no? Simplemente viendo qué ha pasado, ¿no? ¿Qué más? Los sentimientos. Hablaba de los sentimientos en el programa anterior, que eran sentimientos, la diferenciación con pensamientos. Digo diferenciación porque en la comunicación no violenta hay unas diferenciaciones clave que nos ayudan a entender los conceptos tal y como los vivimos desde la comunicación no violenta. Entonces, en los sentimientos los separamos de pensamientos. La comunicación no violenta, digamos que la puntita del iceberg serían cuatro pasos. Observo, siento, necesito y pido. Y hemos visto, el primero, la observación que la hemos diferenciado de interpretación, que es una diferenciación clave, y luego los sentimientos que los hemos diferenciado de pensamientos, que sería otra diferenciación clave. Y estuvimos viendo los falsos sentimientos también, que serían pensamientos también. Es lo que yo me imagino de lo que estoy viviendo, ¿no? Y eso cómo me hace sentir, es lo que te puedes preguntar. Bueno, y para retomar el hilo, o para cogerlo, ¿no? Estaba haciendo todo este repaso para llegar aquí, para acompañaros hasta donde estoy, donde estamos ahora, y también para, si hay alguna persona que acaba de llegar, que se sitúe un poquito también, ¿no? Todo esto hemos estado viendo, lo puedes escuchar en el podcast 100% Comunicación, en iVoox. Y quería comentar un par de cositas. Los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Bueno, visto desde la CNV, Comunicación No Violenta, CNV, los sentimientos son las emociones a las que le ponemos un nombre. Entonces se convierte en un sentimiento, ¿no? Lo etiquetamos en el programa de la observación, os hablaba de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas nos pueden ayudar o nos pueden, no sé cómo decirlo, como alienar, alejar. Porque si yo le pongo una etiqueta a ese sentimiento, lo llamo de una manera, me va a ayudar a tener claridad de qué me está pasando. Y eso me puede generar cierta paz interior, me puede generar, bueno, cierta tranquilidad. Digo cierta porque depende de en qué estés, ¿no? Qué te esté pasando. Igualmente nos ayuda a tener claridad. Y eso ya es algo, ¿no? ¿Qué me está pasando? No sé qué me pasa, ¿no? Estoy nervioso, no sé qué me pasa. Bueno, ya sabes algo. Sabes que estás nervioso o nerviosa. Y otra cosa. Estuvimos hablando, me preguntó Maripino sobre, me preguntaste, Maripino, sobre los celos. Recuerdo que me preguntabas sobre los celos, ¿no? Y yo estuve hablando como de cosas que yo pensaba, podía pensar, que a mí me pueden poner celoso, ¿no? Los celos, yo comentaba el otro día, en el último programa, que eran un compendio, como un acopio de sentimientos, ¿no? Que los celos podrían ser un falso sentimiento, porque cuando sientes celos o te dices, ¿no? Esto, que estoy celoso o celosa, ¿cómo te sientes realmente? ¿De qué están hechos esos celos? Pregunto, ¿no? Cuando acompaño a alguna persona o cuando facilito un taller y aparece esto, ¿no? Le pregunto a la persona que, ¿de qué están hechos estos celos? ¿Qué sentimientos lo conforman, no? También hablamos sobre la rabia, creo, que nombrábamos que la rabia también está hecha de otros sentimientos. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que yo estuve hablando de mí todo el rato, ¿no? Porque hablaba de unas características que a lo mejor a mi pareja le podían atraer, ¿no? Y yo estoy hablando de mí todo el rato. Eso es lo que yo creo, porque yo no tenía esas cualidades o esas... Y, sin embargo, está conmigo. Entonces, lo que quiero decir es esto, ¿no? Que siempre estoy hablando de mí. Entonces, cuando yo estoy hablando de mí, ¿qué necesidades son las que están en juego? Porque eso es lo que yo pienso, ¿no? O los juicios son lo que yo pienso. Bueno, ¿qué es lo que realmente me está importando? ¿Estoy inseguro? ¿Necesito confianza? ¿Necesito seguridad? O sea, yo te animo a que cada vez que puedas observar tus pensamientos, cada vez que tengas un pensamiento, que tomes perspectiva de ese pensamiento, no te identifiques con él, sino úsalo como algo que te va a ayudar a aprender. Te va a ayudar a entenderte mejor. O a otras personas, ¿no? ¿Cómo? Pues transformándolo, transformando ese juicio, o viendo, observándote en ti, escuchándote, que ese sentimiento, ¿de qué necesidad te está hablando? Estoy nervioso, ¿qué necesito? Pues puede ser calma, ¿no? Podría ser. Está ligado, ¿no? Ese sentimiento es la alarmita que me está diciendo que hay algo que está pasándome, ¿no? Entonces, en esto que decía de las cualidades que yo creía, ¿no? Que podría interesarle a mi pareja, ¿no? Una persona así, con estas cualidades, son cosas que yo pienso, que a lo mejor yo no tengo. Y entonces, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué necesito cuando yo nombro estas cualidades, no? Imaginaros, ahora no voy a hablar de mi pareja, pero puede ser, pues mira, que este chico es alto y creo que le va a gustar a mi pareja, ¿no? O esta chica es alta y creo que a mi pareja le va a gustar. Vale, ¿qué necesitas tú? ¿De qué está hablándote ese pensamiento de ti? Ah, pues a lo mejor necesito confianza y aceptarme tal y como yo soy, con 1,65 o con 1,75, ¿no? ¿Sería eso? ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, quería aclarar esto antes de continuar para que también tomar conciencia de que cuando estamos hablando, estamos hablando de nosotras, de nosotros mismos. Estamos hablando, estamos nombrando nuestras necesidades a veces de forma trágica, ¿no? Que decía Marshall. Entonces, bueno, hecha esta aclaración, si hay alguien que se lía o que tiene alguna duda y le apetece preguntar algo, llamarnos, llamarnos y aquí estamos para contestar y para tratar de ayudar a cualquier persona que quiera compartir algo. Siempre a través de la comunicación no violenta. Y, bueno, dicho esto, me gustaría continuar con el tercero de los pasos. Ayer estuve en una sesión de la formación continua en comunicación no violenta online de profundización y estuve haciendo una práctica de autoempatía. Entonces, fue interesante porque había personas que tenían experiencia y que habían vivido el proceso de la autoempatía de una forma lineal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando hablo de los pasos de la comunicación no violenta, no tienen por qué seguirse de una forma ordenada, ¿no? Nos va a ayudar, si yo tomo claridad, me va a ayudar a esclarecer qué es lo que está pasando, ¿no? Igualmente, bueno, me puede venir una necesidad o me puede venir un sentimiento y yo observarlo para ver qué es lo que me está pasando, ¿no? Como que es una danza, es lo que quiero transmitir, que esto es una danza, es una danza en la que puedo poner el foco en el paso que yo necesite en ese momento, ¿no? Para tomar claridad de qué me está pasando dentro. Bueno, quería continuar ahora con las necesidades. El maravilloso mundo de las necesidades. Ay, 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 ay. ¿Por qué suspiras? Bueno, pues porque no estamos acostumbradas ni acostumbrados a conectar con las necesidades y a mí me pasa también. Es decir, yo necesito hacer un esfuerzo, necesito poner el foco. Venía conduciendo para acá, por la carretera hacia Moya, que cada vez la disfruto más. Ah, me alegro. Sí, y venía dándome cuenta de que estaba en la cabeza todo el rato. Estaba pensando, ¿no? Y yo hay veces que medito cuando conduzco, pongo la tensión en la respiración, no me pongo la música, ¿no? Y pongo la tensión en, a ver, la rodilla, ¿no? O a ver, el muslo, esta parte, ¿no? Y hoy he empezado a hacerlo, ¿no? Y de repente me descubría pensando. Digo, ya estoy pensando otra vez. Guau, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me has escuchado alguna vez decirlo de bajar al sótano. Sí. El sótano para mí son mis tripas, ¿no? Y ¿cuándo pongo la tensión yo ahí? De hecho, me he preguntado ¿qué estoy sintiendo ahora? Porque, claro, yo me vengo a vivir al primero, que digo yo, ¿no? De bajar del ático, que es la cabeza, y irme al primero. ¿Dónde pongo la tensión? ¿Dónde pongo el foco? ¿Dónde pongo el foco, no? Poner el foco es irme a vivir ahí, es conectarme con esa parte de mi cuerpo. Bueno, era un ejercicio que estaba tratando de hacer para tomar conciencia, ¿no? Y para hablar de las necesidades me gustaría explicar o transmitir lo que es, qué son las necesidades, o qué son para mí, ¿no? Bueno, pues las necesidades son una una forma de energía, son energía que corre, ¿no? Dentro de nosotras y de nosotros, como los sentimientos también. Esto es importante también. Me voy un poquito para atrás, a los sentimientos. Los sentimientos son una energía que se genera en el cuerpo y que quiere fluir, que quiere fluir por nuestro cuerpo. Y lo que hacemos es reprimirla muchas veces, ¿no? Cuando no digas eso o no, y se nos queda aquí, ¿no? En la garganta, ¿no? Aquí, o se nos queda en aquí atrás, ¿no? La culpa, ¿no? Y nos sale aquí como en los trapecios y nos va saliendo un poquito, nos vamos encorvando. El cuerpo de las personas habla de cuál es su vida, de cuál es, está irradiando quiénes son, ¿no? Y esos sentimientos, si no los dejamos fluir, se nos van quedando en el cuerpo enquilosados, ¿no? Y eso está contando quiénes somos también. Esto es interesante. Interesante que digas que el sentimiento es una, los sentimientos son una energía, ¿no? Porque no lo vemos sin, es decir, no lo había visto yo como una energía, fíjate. No sé, le pongo ahora al sentimiento más sentido, fíjate. Sí, claro, porque ocurre en tu cuerpo. Sí, sí. Ocurre en tu cuerpo, Y es verdad que pueden influir en la represión de estos sentimientos, nos puede crear un malestar, ¿no? Sí, totalmente, claro, claro. y como crear un malestar, como estás reprimiéndolo, no estás dejando que la vida fluya en tu interior, ¿no? Entonces, si esto lo reprimes, y esto pasa mucho con los niños, con las niñas, no chilles, no llores, no hagas esto, no hagas lo otro todo el rato, ¿no? Entonces, estamos generando esa represión, ¿no? en no expresen los sentimientos, y esto pasa con los hombres más, ¿no? Estoy generalizando, lo sé, cuando en la comunicación no violenta tratamos de no generalizar, porque cada persona es especial y cada una es de una forma, ¿no? Y al mismo tiempo es como hay una cultura social de los hombres no expresan sus sentimientos y no son débiles, ¿no? Y en realidad la vulnerabilidad nos hace más fuertes, poder expresar esa vulnerabilidad. ¿Qué pasa con las mujeres? Que os enseñan a no necesitar y por eso me pasaba esto, ¿no? De alivio, ¿no? O de suspirar, porque era como un momento para mí para conectar con las necesidades, ¿no? Y recordando esto, es como que a las mujeres os enseñan para servir a los demás, ¿no? Hay una cultura social de esto, ¿no? De cuidar, cuidar, cuidar a los padres, cuidar a los hijos, cuidar al marido, cuidar a la pareja, ¿no? Y dejándose allá atrás, claro. Claro, ¿y tú qué necesitas? ¿no? Una vez en un taller estaba con una mujer que hablaba de su hijo, de las necesidades de su hijo, ¿no? Y yo le pregunté qué necesitaba ella y me dijo, bueno, yo no necesito nada, yo necesito que mi hijo esté bien. ¡Guau! ¿Os habéis fijado? Esto lo utilizo también, este ejemplo, ¿os habéis fijado en los aviones que dicen que en el caso de que haya una falta de oxígeno y caiga la mascarilla primero, ¿quién? Primero tú, para luego poder atender a los demás. Pues aquí es lo mismo, aquí es lo mismo, primero, toma tu aliento, primero, conéctate tú con tus necesidades y así seguramente puedas conectar con otras personas. Es que es como si depositaras tu felicidad en los demás o en los demás, pero no en ti, ¿no? Sí, porque si una madre dice yo estoy feliz y mi hijo está feliz, es que deposita esa felicidad según como esté el hijo, Claro, tú imagínate, si tú no necesitas nunca nada, ¿qué es lo que quieres? Que los demás tengan sus necesidades cubiertas, que los demás estén bien, porque así tú estás bien, ¿no? Bien entre comillas, quiero decir... porque depende de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Claro, de eso depende tu felicidad. Entonces, ¿qué necesitas tú? Imagino, bueno, hago memoria de algo que comenté en algún otro programa que es que... Ay, se me acaba de ir el salto al cielo. Que algo con las necesidades, se me acaba de ir, a ver si me acuerdo luego y lo digo. A ver si me acuerdo luego y lo digo. Bueno, poner conciencia en las necesidades es de lo que estamos hablando ahora, eso es lo importante, tener esa conciencia, ¿no? Y las necesidades es más importante verlas, reconocerlas, que cubrirlas. Bueno, no es que sea más importante, sino que cuando tú ves una necesidad, ya es algo. A mí, como que se expande, ¿no? Yo acabo de notar ahora en el cuerpo, ¿no? De conexión, Con las tripas. Cuando conectas con las necesidades, ya las vas a poder cubrir de una manera o de otra, porque existen muchísimas formas de cubrir las necesidades. Un formador de comunicación no violenta me decía, en un taller nos decía, pon un panadero en tu vida. ¿Y eso? Bueno, pues porque cuando bajo, o sea, este panadero siempre está feliz, siempre está con una sonrisa en la boca. Entonces, yo cuando estoy triste me bajo y voy a hablar con él, entonces me contagio, ¿no? De esa alegría. Es una estrategia. Hay 365.837 y 5.200 1.000 formas de cubrir una necesidad. Ahora, ¿cuándo puedes hacer esto? ¿Cuándo sabes cuál es la necesidad que está en juego para ti? Y o para la otra persona. Si estás en casa y estás conviviendo, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, con tu madre, con tu padre, sois un montón de personas en casa, imagínate que sois un montón de necesidades que van andando continuamente, ¿no? Por ahí, ¿no? Porque, ¿qué necesito? ¿Te has parado a preguntarte qué necesito? Pues vamos a hacerlo ahora. Y lo que te invito, lo que os invito a todas y a todos es a que os vayáis al sótano, que bajéis al sótano, que pongáis, antes de hacer la pregunta, nota tu vientre, nota tus tripas, nota tu la zona donde viven las necesidades. Incluso, te invito a que cierres los ojos y a que pongas las manos para notarte más. que respires hondo o que respires como sea tu respiración sin forzar nada. ¿Y qué te preguntes qué necesito ahora? ¿O qué necesidades hay vivas en mí pueden estar cubiertas o no? ¿Puede venir alguna palabra? No sé, Maripino me sonríe detrás de la pecera. ¿Qué te vino? ¿Quieres compartirlo? Sí, la verdad es que yo me veo siempre pues mira, me vi en plena naturaleza. Ah, sí, con conexión con la naturaleza. Ya otra vez creo que me pasó lo mismo y fíjate que no me viene otra imagen, es que me viene estar en plena naturaleza como recibiendo el aire en la cara, está todo verde, el cielo está ahí como un color turquesa, ¿sabes? Y es como necesitar pues eso, estar en contacto con la naturaleza. En este caso lo que te... Lo traslado yo a eso que a lo mejor si te pones a profundizar más esa imagen pues ahí ya sabes lo que hay. Yo lo que te preguntaría es esa imagen ¿qué te está diciendo de ti? ¿Qué necesidades son las que las que están en juego? Libertad, creo yo. Libertad, pues ahí tienes la palabra, esa es tu palabra, esa es tu necesidad de libertad. Podríamos explorar un poco más, ahí quizá puede haber conexión con la naturaleza que decía antes, aire, que te dé el aire en la cara, notar eso, los olores que también, ¿no? Como la hierba verde pues olerá a hierba. Pues sí que es eso, la libertad un poco de estar donde quieres estar me imagino, en el momento que quieras, pero que claro que todos estamos limitados a unas circunstancias, ¿no? Sí. Bueno, voy a hablaros un poquito más de las necesidades. Os comentaba que las necesidades son una energía de vida y que está relacionada con nuestro orden de valores. En los primeros programas también hablaba de este orden de valores de dónde proviene. Viene de nuestras creencias, de nuestra identidad, de quiénes somos, lo que pensamos, lo que creemos, ¿no? Os hablaba de que los pensamientos están como si la identidad fuera la espina dorsal sustentada por las creencias, ¿no? Y los pensamientos son como las costillas, ¿no? Que están ahí colgadas de esto, ¿no? Como que están ahí apoyadas en esta identidad. Y las necesidades también nos están hablando de nosotros, de qué es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? A nosotras. Y también te digo que esto cambia, esto cambia en tu vida, en la etapa en la que estés, en el año en el que estés y también cambia a lo largo del día. Porque yo a lo mejor a las siete de la mañana tengo unas necesidades. Cuando digo tengo unas necesidades, hablo de necesidades cubiertas y necesidades que no están cubiertas. Hay otro concepto de necesidades que como que no necesitamos, ¿no? Los hombres no necesitan nada, ¿no? Yo le pregunto, le podría preguntar a mi padre qué necesitas y decir no necesito nada, ¿no? Sobre todo los hombres mayores, por eso me refiero, ¿no? No necesitan nada. ¿Por qué? Porque necesitar es de débiles. Otro juicio, ¿no? Entonces, necesidades cubiertas y necesidades no cubiertas. Puedes tener una necesidad de autoestima, de confianza en este momento y cubierta. O no. O a lo mejor no. Solo párate a preguntártelo. ¿Qué me está pasando ahora? ¿Qué necesito yo ahora? Lo que hay necesidades que a lo mejor sí que podemos solventar, ¿no? Cuando somos conscientes de que tenemos esa necesidad de solventarlas, pero hay otras necesidades que nos vemos impotentes a lo mejor a la hora de cubrirlas, ¿no? Sí, mira... Y eso no te crea después una impotencia porque sabes la necesidad pero no puedes... Bueno, en la formación ayer salió algo parecido también, como... Yo me hago responsable de mis necesidades porque yo soy quien es... Igual que de los sentimientos, yo soy el responsable, la responsable de cuidar de ellas, de cubrirlas. Cuando yo no puedo, entonces pido. Me pido a mí, primero, ¿yo puedo cubrir esta necesidad? La que sea, ¿no? Sí o no. Bueno, entonces voy a pedir para afuera, voy a pedir a otra persona porque somos seres interdependientes, nos necesitamos, ¿no? Igual que necesitamos el planeta, somos interdependientes también con el planeta, con el medio ambiente. Si vertemos en el agua productos tóxicos, que lo hacemos continuamente con el fregasuelos y con no sé qué, ¿no? Con estos productos, estamos perjudicando al planeta y por ende nos estamos perjudicando a nosotras, ¿no? Entonces, quiero decir, y si cuido el medio ambiente, si yo voy y recojo unas botellas en la playa o recojo o compro un producto ecológico que sea sostenible, que cuide el medio ambiente, pues estoy cuidando de mi necesidad también y de las necesidades del planeta. Entonces, ¿qué más deciros de las necesidades? Bueno, ¿esto te responde a lo que estabas planteando? Bueno, sí, porque es verdad que nos hacemos nosotros responsables de todo, ¿no? Lo nuestro, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, pero a lo mejor tienes una necesidad, eres consciente de ella, pero no te ves con la capacidad de cubrir esa necesidad. Puede ser una necesidad a lo mejor económica, te apetece hacer algo en el que tienes que gastar un dinero, no tienes ese dinero, o la necesidad de, ahora mismo con esta pandemia, la necesidad de viajar y te ves como un poco limitado, es decir, hay cosas que a lo mejor queremos solucionar, esa necesidad, pero que no nos vemos con la capacidad o porque el momento nos lo impide, es decir... Vale, creo que comprendo un poco más lo que quieres decir. Es que hay que hacer ante esas circunstancias. Mira, las necesidades son el motor de nuestras vidas, es decir, es lo que nos pone en acción. Todo lo que hacemos lo hacemos para cubrir una necesidad, incluso cuando decimos no, lo he hecho por ti. Bueno, ¿qué necesidad estabas cubriendo? Esto me has escuchado decirlo alguna vez. ¿Qué necesidad estabas cubriendo cuando hiciste eso por mí? Necesidad tuya, responsabilízate de lo tuyo primero, ¿no? De cuáles son tus necesidades. Bueno, ¿y cómo puedo cubrir las necesidades? En este caso estabas hablando como de viajar, de sostenibilidad económica, de seguridad económica. Ahora mismo gente que pierde su trabajo y necesita un trabajo. Es decir... Sí, lo que te comentaba antes, yo ya sé cuál es mi necesidad. Imagínate, seguridad económica. Entonces, ahora ya sé que es eso que me está perturbando la vida, por decirlo de alguna forma. Si es seguridad económica, entonces ya puedo ponerme a buscar estrategias. ¿Cómo podría yo ganar algo de dinero? ¿Qué podría hacer para ganar algo de dinero? ¿O qué podría hacer para... Porque en realidad ¿qué es lo que necesito? Esa seguridad económica ¿qué cubriría? Si voy más profundo, pues puede ser nutrición, ¿no? Alimento, ¿no? Nutrirme, beber, ¿no? Entonces, si no encuentro una manera de cubrirla trabajando, por lo que sea, igual hay otras estrategias, que es, pues a lo mejor voy a la iglesia a pedir o voy a Cáritas o voy al ayuntamiento y pregunto si hay alguna subvención para, no sé, el ingreso mínimo vital, por ejemplo, alguna cosa así, ¿no? ¿Cómo puedo? ¿Qué recursos? Primero, ¿qué recursos hay en mí? Eso es lo que yo haría primero, ¿no? ¿Qué recursos tienes tú? Que lo que es lo mismo sería, ¿cómo puedes tú cubrir tu necesidad? ¿Cómo puedes cubrir la necesidad? Vale, pues mira, yo soy dibujante o soy, pero estoy sin trabajo y he echado 50.000 currículums y, bueno, pues no sé, pues igual te vas a la plaza el día de fiesta y haces dibujos de la gente, caricaturas, no sé, es otra estrategia y las vendes a un euro o no sé, o dibujas cuadros o y los tratas de vender en los mercados, yo qué sé, no sé, es que una vez identificas cuál es la necesidad, puedes empezar a buscar cuál es la estrategia que te podría ayudar a cubrirla y si tú no sabes, no puedes, te vas a una amiga, un amigo, oye, me pasa esto, ¿cómo puedo, qué puedo hacer? Yo lo que te diría que miraras cuáles son tus recursos para poder cubrir esa necesidad, puede ser económico como puede ser, yo qué sé, me apetece llevarme mejor con mi pareja, por ejemplo, pues qué recursos tienes, pues mira, soy cariñoso a veces, bueno, pues entonces eso es un recurso que tienes algo, pues igual puedes ser cariñoso más tiempo, observarte y cuándo eres cariñoso, cuándo no, ¿no? Lo que quiero decir es que si le pones conciencia cuál es tu necesidad, ahí es donde vas a tomar claridad de cómo podrías hacer para cubrirla, primero conectarte con ella, conectarte con la necesidad y vivirla, necesito esto, o no siempre cuando es una necesidad negativa, cuando es una necesidad que no contribuye, que no está cubierta, también puedes conectarte con con una necesidad cuando está cubierta, o imagínate, por ejemplo, es que yo no tengo autoestima, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces si no tienes autoestima, ¿cómo es cuando la tienes? Ay, mira, yo nunca la he tenido. Bueno, ¿cómo te lo imaginas? Y te lo cuentas, lo sacas de ti, empiezas a hablar, le pones palabras, pues mira, yo creo que tener autoestima sería estar feliz todo el tiempo, saber lo que hacer todo el tiempo, tener seguridad y te lo cuentas, te hablas de ello. Estoy seguro que después de cinco minutos de estar hablando de ello, vas a salir con una autoestima que no hagas a caber por la puerta, porque te conectas con esa necesidad y te vienen maneras de cubrirla también, te vienen, ¿quién eres tú con esa necesidad cubierta? Es decir, de alguna manera también a la hora de tomar conciencia de esa necesidad salir de la zona de confort y poner de nuestra parte ya que somos los responsables de cubrirla, ¿no? Eso es, responsabilizarte de tu vida y pedir, pedirte a ti y pedir a las demás porque realmente lo estamos haciendo continuamente, estamos pidiendo todo el rato, todo el rato. Entonces, Marsa decía que continuamente estamos diciendo por favor y gracias. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera velada, lo hacemos de una forma en la que no pedimos directamente, queremos que el otro nos entienda, que nos adivine, que nos lo dé sin nosotros tener que pedirlo, porque creo que también es algo cultural, hay algo en la cultura de no pidas, a ver si te lo van a dar, ¿no? No pidas, a ver si lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, es reunir el coraje también de hacerlo, de pedir, no es fácil. Es decir, comunicar, hablar, ¿no? Comunicar el sentimiento, ¿no? Porque es eso que decías tú, que los sentimientos son una energía que si no las movemos, pues no nos pueden causar hasta una enfermedad. Si tenemos un sentir, tenemos que, y tenemos que en ese sentir, la solución está en compartir lo que queremos con alguien o pedir lo que queremos, lo que pasa es que cuesta llegar al paso de comunicar, ¿no? Y eso, ¿cómo se soluciona? Porque es que somos, es verdad que ya ahí, tanto hombres como mujeres, cuesta mucho pedir lo que uno realmente quiere a la otra persona porque se puede imaginar que se va a enfadar o que no va a poder o ya le ponemos un no ya nosotros de nuestra parte y no pedimos nada porque ya le ponemos un no. Es decir... Sí. Lo que haría en este caso sería primero tomar conciencia de las necesidades y me gustaría nombrar algunas para que las podáis saborear, las podamos saborear y esto, os invito ahora a tomaros un momentito de dejaros caer en la silla donde estáis o de dejaros escuchar ahora algunas de estas necesidades que voy a nombrar y notarlas en vuestro cuerpo a ver qué os pasa. Luego hablamos, ahora luego lo hablamos. Por ejemplo, me viene de la familia de subsistencia y bienestar físico que sería, digamos, de las necesidades básicas. Necesito una necesidad de abrigo. Aire. Luz. Agua. Hidratación. Respirar. Alimento. Evacuación. Alojamiento. Reproducción. La nota viene aquí como subsistencia de la especie. Ahí vendría muy cerquita expresión sexual. Serenidad. Silencio. Tranquilidad. Movimiento. Ejercicio. Respetar los ritmos. Estas son algunas. Otras de la familia de identidad. Coherencia. Acuerdo con tus valores. Autoafirmación. Pertenencia. Pertenencia. Te invito a que las escuches no sólo con las orejas, con todo tu cuerpo. Que te las escuches en las tripas y notes si en tu cuerpo pasa algo. ¿Cómo lo notas? ¿Cómo notas esa energía? ¿Notas esa energía? Conocimiento de uno, de una misma, de uno mismo. Autenticidad. Confianza en sí mismo, confianza en ti misma, en ti mismo. Autoestima y estima de la otra, del otro. Evolución. Respeto de uno mismo, de una misma y del otro, de la otra. Integridad. Bueno, y así podría seguir un largo rato. Estas necesidades, esta hoja la podéis encontrar en la pestañita de recursos, en la página www.studiodavidasaro.com Es un material gratuito que está allí para que lo cojas y lo saborees como acabamos de hacer ahora. Que te leas esta lista despacito, que te leas esta lista respetando tu ritmo, el ritmo de tu cuerpo, de la energía de tu cuerpo. Y después de tener esta conciencia de las necesidades, ah, voy a explicar otra cosa que es la diferenciación clave. Que diferenciamos las necesidades y estoy ahora pensando, digo, con esta energía que se ha quedado, ¿no? Yo me he quedado ahora como una energía diferente, ¿verdad? De estar hablando así rápido, ¿no? Sí, además con esa pausa después como tomando conciencia de las palabras que es verdad que dices tú, que no solamente nos entran por el oído sino que el cuerpo se pone en marcha de una manera. Eso es, sí. Esto en el teatro lo usamos mucho, ¿no? Escucha con todo. Deja entrar lo que te dice el otro o lo que te dices tú en este caso. Si digo contribución, yo me la noto hasta aquí en la cabeza, que me lo noto como si me llenara, ¿no? Me lleno de creatividad, me lleno de las palabras, me dejo llenar. Ay, estaba pensando, digo, ¿voy ahora con otro poco de teoría o lo dejo estar? Pues mira, nos quedan diez minutitos se puede decir, así que no sé si es el estar. Bueno, quería, lo dejo para el próximo programa, así saboreamos un poquito más esto. le voy a dejar la diferenciación clave, tomo nota para la semana que viene, diferenciar necesidades de estrategias. Y os quería hablar un poquito de la tienda también, de la tienda de la página web www.studiodaviddasaro.com Y hay diferentes materiales que podéis comprar, podéis regalar estas navidades. Ahí, si queréis compartir la comunicación no violenta con vuestros hijos, con vuestras hijas, pues bueno, hay un cómic o ahora ha salido otro nuevo, uno que se llama Comunicación Viva, otro Maneras Jirafa, otro que se llama Nanook en el Bosque de las Emociones. Son materiales, hay juegos, hay juegos también para toda la familia, para jugar con amigas, con amigos. Está el kit de imanes para usarlo con las cartas, para ponértelo en la nevera o para ponerlo en una pizarra de estas imantadas, de las nuevas, ¿no? ¿Cómo se llama? Una whiteboard, ¿no? Sí. Una pizarra blanca de estas. Están los kits, el kit Conecta Pro que contiene unos, un juego de cartas y un blog en el que puedes hacer tú tu propia, apuntar tus sentimientos, pensamientos, es un complemento que te ayuda a este proceso. Esto que acabamos de hacer ahora, de conectar, eso mismo. Libros como este libro que ha salido hace poquito de Ofrezco Respeto, Recibo Respeto para Crianza. Contiene parte de Comunicación No Violenta, ¿no? Sobre la experiencia de personas que han se han formado en Comunicación No Violenta y estaban criando y hay algunas cosas sobre Comunicación No Violenta que te pueden ayudar algunos consejos, siete claves dicen en el libro. Luego está el kit Conecta Edu de Educación contiene unas cartas también con imágenes que a los más pequeños a las más pequeñas seguro que le van a parecer atractivas, les va a llamar la atención también con un apoyo, con un diario para escribir, para apoyarte con unas instrucciones y, bueno, más material estálgico, hay una guía de Comunicación No Violenta, también hay un manual de facilitación, el Grokit, están también las cartas de este mismo juego o las cartas de árboles de empatía que te van a ayudar a hacer este proceso y ver dónde estás, las puedes poner en la mesa, las puedes poner en la pared, hay otro juego, jirafas y chacales, empatía para niños, crecer juntos y, bueno, luego está la Biblia de Comunicación No Violenta, un lenguaje de vida que si quieres entender, comprender la Comunicación No Violenta te recomiendo que leas este libro, Comunicación No Violenta, un lenguaje de vida y, bueno, más, hay juegos, está el Zutani, están los juegos de cartas sobre espiritualidad, del cambio social, hay diversidad de materiales que te invito a que veas, a que visites la web y también sobre educación, educar a los niños con el corazón, ser padres desde el corazón, resolver conflictos con la comunicación No Violenta, la rabia, el sorprendente propósito de la rabia que te hace enfadar, son títulos que te pueden llamar más o menos, te invito a que visites la página y decidas si te apetece comprar algo o si te apetece regalar algo, igual te apetece regalar un juego de Comunicación No Violenta para practicarlo con toda la familia o leer algo que te pueda interesar sobre la Comunicación No Violenta, bueno, pues aquí, aquí os dejo la página www.studiodaviddasar.com www.studiodaviddasar.com donde en la tienda podéis revisarla y comprar o regalar algún juego o algún libro para algún amigo o alguna persona querida o para vosotras, para vosotros. Bueno, estamos en fechas navideñas y quería aprovechar para mostraros esta página por si queréis hacer un regalo, por si queréis haceros un regalo. Y bueno, nos quedan unos minutitos en estos minutitos. A ver, ¿qué? Ah, estaba, perdón, una llamada que estaba atendiendo una señora que se equivocó y nos manda un saludo, ¿eh? Ah, bueno. Se equivocó al llamar, pero que llamó a la radio y se quedó ahí sorprendida y nos manda un saludo, ¿no?, a todos los que estamos aquí. Así que también te incluimos, David. Gracias. Y estaba mirando la tienda contigo. La verdad es que es maravilloso lo que vemos aquí y sobre todo pensando en estas fechas que queremos hacer un regalo y un buen regalo a la familia, a los niños y niñas sobre todo, ¿no?, buscando juegos que sean y cosas que sean instructivas, ¿no?, y que les puedan ayudar. La verdad es que es un despliegue como para meterse en esta página. Y vemos también aquí, me llamaba la atención antes de, te iba a preguntar antes de esa llamada. Dime, dime. De la carta de árboles de la empatía, ¿no?, que también me llama la atención este... Sí, sí. Estas cartas puedes hacer el proceso de la comunicación no violenta. Te puedes ayudar con estas y con las otras porque unas te van a mostrar el camino, digamos, ¿no? Son dos árboles para la gente que no puede o que nos está escuchando en este momento o que no tiene acceso a un ordenador. Son unas cartas en las que hay dos árboles y están los pasos de la comunicación no violenta desde las raíces hasta la copa, ¿no? Está cuando observo, cuando escucho, cuando veo, me siento, me siento, te sientes, Están las dos partes porque necesito, porque necesitas y luego están las estrategias comunes, ¿no? Ahí están las ramas de los árboles, están uno al lado del otro y luego hay como unas ramas que están enrolladas o están liadas, ¿no?, con una forma de corazón, ¿no? Que ahí serían las estrategias de las dos partes y en el otro lado cada árbol tiene a su derecha o a su izquierda tiene otra rama que serían tus necesidades, ¿no? Y las necesidades conjuntas, o sea, perdón, las estrategias tuyas y las estrategias conjuntas. Por eso decía antes que es interesante encontrar cuáles son las necesidades, conectar con las necesidades para después encontrar estrategias conjuntas que cubran las necesidades de todas, de todos, ¿no? Entonces, este juego te puede ayudar y te puede ayudar el complemento de las otras cartas. Puedes coger las conecta que hay más cantidad de cartas de sentimientos y de necesidades o las conecta fácil que tienen imágenes, hay menos y al mismo tiempo tienen imágenes y te pueden ayudar, ¿no? Y como decía que les parecen son más llamativas para los peques y las peques, ¿no? Aunque el otro día creo que lo comenté ya que un chico, un asistente a una charla me decía es que me gustan estas, es que no quiero las otras, me gustan porque la imagen me transmite mucho y bueno, me hablaba entusiasmado de ellas. Y además, buenos precios, que también para esta época se agradece. Sí, hay algunas ofertas, está. Las cartas están en promoción, tanto las, las conecta como conecta fácil y luego hay otro, otro material, a ver, el cómic, el cómic está también promocionado, que es un cómic donde explicar de manera fácil la comunicación no violenta para que tu hija, tu hijo, pues ya se vaya familiarizando, ¿no? Porque dices, bueno, pero es que tan pequeños no entienden de esto. Bueno, entienden también lo que tú les vayas diciendo, ¿no? Si tú les hablas de necesidades o les hablas de sentimientos, eso lo van a ir entendiendo, lo van a ir comprendiendo, lo, y es interesante que lo, que lo introduzcas en la comunicación en tu, en tu familia. ¿Por qué? Porque así vas a crear una riqueza de sentimientos, de hablar de ellos, de hablar de necesidades, eso es lo que nos va a ayudar a que luego hablemos de nosotras y nos atrevamos, reunamos el coraje para pedir, que decías antes, ¿no? Porque cuando yo sé cómo estoy, qué necesito, entonces sé qué pedir y cómo pedirlo y también cuando sé cómo está la otra persona y qué necesita, entonces también sé que le puedo pedir a ella porque comprendo sus necesidades y entonces voy a escuchar, voy a tratar de buscar una estrategia, de encontrar una estrategia que cubra sus necesidades al mismo tiempo que las mías. Pues mira, qué bueno, ¿no? Es decir que ahora lo has puesto como que es tan fácil, ¿no? Es decir, utilizando también eso, herramientas, ¿no? Utilizando juegos, utilizando, pues, una manera de poder conectar y poder solucionar, ¿no? Sí, es fácil en la medida que lo practicas, ¿no? Y que forma parte de tu vida, que si tú lo introduces en tu forma de vivir, al final es algo cotidiano, ¿no? Yo ahora venía de clase de alemán antes, cuando he llegado, ¿no? Tendrás que darnos un 100% comunicación en alemán. Bueno, bueno, aún falta para eso, pero bueno, tengo amigos y amigas alemanes y alemanas que lo pueden hacer, ¿no? Incluso mi pareja también. Sí, ah, pues estupendo, porque siempre nos encanta escuchar otro idioma aquí en Radio Moyes. Aprovechamos cuando alguien sabe algo. Pues mira, creo, estoy pensando que puede que el próximo invitado o invitada sea de Alemania. Eso me lo, voy a tomar nota también. Qué bueno. Bueno, pues me despido, muchas gracias de nuevo por este espacio, por este ratito, que siempre lo disfruto mucho, Maripino, y nada, un placer estar aquí y la semana que viene seguimos. Claro que sí, ya está en la página, recordamos, www.studiodaviddasaro.com y ahí pues tienen también todas lo que nos comentaba antes de los recursos, esas listas que están muy bien para leerlas y para tomar conciencia de nuestras necesidades. una cosita más, me noto generoso en este momento, me apetece compartir con vosotras, os quiero invitar a que asistáis a una sesión gratuita del grupo de prácticas, un grupo en el que trabajamos, practicamos la comunicación no violenta, así que si me envías un mensaje al 658-53-6966 diciéndome que te apetece participar en el grupo de prácticas, te voy a invitar a una sesión, nos reunimos los jueves por la mañana de 10, perdona, de 12 a una y media, así que, bueno, ahí hay... Repite el teléfono, repite para que apunten bien. 658-53-6966 Escríbeme un mensaje de WhatsApp o contáctame y te invito a una sesión de comunicación no violenta. Pues ya saben, ahí todo un regalo de Navidad, también. Gracias, David. Adiós. Hasta la próxima, que será, pues mira, el día 22, día de la lotería, nos va a tocar la lotería. Nos toca la lotería, sí, de estar aquí juntas. Sí, sí, gracias. Adiós. Gracias por ver el video